Dos jóvenes ingenieros fueron privados de la libertad durante el mediodía del miércoles en Coaxacoalcos y horas después localizados en la carretera Coaxacoalcos-Villahermosa al sur de Veracruz. Las víctimas de identidad reservada se encontraban descansando en el Hotel Terramar, ubicado en el centro de esta ciudad. Trabajan en el proyecto del Tren Maya. Las malas condiciones de la carretera Las Matas ocasionaron que se registrara otro accidente en el que resultó una persona lesionada. Cerca de las tres horas fue cuando el conductor de un auto Chevy se salió del camino cuando circulaba del municipio de Minatitlán hacia Coaxacoalcos. Tanto personal de Protección Civil como de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la persona que conducía esta unidad, quien presentaba golpes. Con saldo de dos personas lesionadas, acabó un aparatoso accidente automovilístico estatal en la colonia Benito Juárez Norte de la ciudad de Coaxacoalcos. El percance se registró en el cruce de José Cardel Esquina con Pino Suárez, donde una camioneta colisionó contra un automóvil Nissan tipo Zuru. La delegación de tránsito reportó daños materiales por más de 50 mil pesos. La menor de cuatro años, que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo cuando se incendió su vivienda en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, murió la tarde de este miércoles en el Hospital de Especialidades de Veracruz. El incendio fue provocado por un candil encendido en la humilde vivienda ubicada sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz. Pedro Damián, de 32 años, nativo del municipio de Papantla, murió al tratar de cruzar el río Bravo en busca del sueño americano. Su cuerpo fue descubierto por otros migrantes que dieron parte a las autoridades para las vigencias correspondientes. El conductor del taxi 668 del municipio de Las Chuapas fue denunciado en la fiscalía por una mujer que lo señala de haberle tomado fotos. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles cuando la fémina pidió un viaje especial, pero al llegar a su destino el chofer accionó varias veces la cámara de su teléfono celular. La fiscalía determinó este hecho como violencia de género. Una vivienda de la colonia Morelos del municipio de Acayuca fue baleada por hombres desconocidos. Fueron por los menos 10 casquillos percutivos los que se localizaron sobre la calle Imbanqueta. El hecho ocurrió en las calles Domínguez e Isabela Católica. Los disparos los realizaron a bordo de una moto para luego retirarse del lugar a toda velocidad sin que ningún vecino lograra identificar a los agresores. Gracias por ver el video.